Eso me hace tan feliz poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién? A Magdalena Muy buenos días señora Buenos días Yo estoy queriendo aplicar para una plaza de cuidado de personas Bueno, tenemos una casita donde usted puede cuidar a los pacientes una vez que se operan No, no los pacientes, yo lo que quiero es cuidar a las personas, es decir los hombres que se quedan allá afuera Esperando a las mujeres que se hagan su movimiento quirúrgico en su cuerpo Y en algún momento usted ha pensado cuánto está pasando ese hombre que está allá afuera solito Que además se apoyan en otros hombres cuando llegan y ellos forman, tú sabes, como un colectivo Para poder apoyar y poder sentir ese nerviosismo junto de lo que se trata de esperar a tu mujer Usted en algún momento ha pensado ¿A qué hora empiezan aquí los movimientos quirúrgicos en la mañana? Muy temprano Muy temprano, es decir que yo pudiera llegar mucho más temprano que temprano Y a mí lo que se me ocurre, escuche bien En ese momento, o tan temprano, el pueblo norte, siempre está cerrado esa gente no tiene ni que tomar Entonces a mí se me ocurre ir a una dulcería, a un bakery, eso que hay aquí en la ciudad de Miami Un bakery Bueno, un bakery, la dulcería un bakery y venir con una caja de pasteles, el día antes yo la compro, una caja de pasteles, guayabas, pastelito mayabí, queso, pastelito de carne, croquetitas, unos café conechitos, café cubano Y yo lo que hago es que llego bien temprano, cuando ellos empiezan a bajar de los carros, que las mujeres se van, yo me quedo con ellos, le puedo dar ese desayuno y aparte de eso también puedo coger y darle un cloro de acepósito Porque eso no puede faltar Usted tiene cloro de acepósito Yo tengo cloro de acepósito, no me lo tomo, yo nada más con tenerlo en la cartera eso a mí me hace a los nervios Imagínese usted que yo llegue, le doy un pastelito, una croquetita, un cafecito, después le mete el cloro de acepósito en el bolsillo al señor Imagínese usted el relax tan grande que esas personas van a sentir Imagínese, 8 meses lleva la mujer, diciéndole a su marido que se quiere operar Y él, como una gran persona, porque es algo importante también, cuando tú bajas un paso como este, tener a tu pareja Una persona que te apoye en todo este movimiento quirúrgico que tú quieres hacer en tu cuerpo, ¿me entiendes? Y entonces ese hombre está nervioso, pues sí, yo te apoyo y todo, pero el nerviosismo mayor es cuando ya han pasado los 8 meses Que ella va a atravesar la puerta para ir ya a operarse y ella le dice, mi amor, la taqueta No hagas usted, porque el hombre finalmente es quien paga la cirugía de su mujer Bueno, Magdalena, lo voy a proponer Sí, porque esto es un proceso, que no solamente depende de la mujer, esto depende de toda la familia Y hay que pensar en eso